Tener una buena idea es el primer paso para ser un emprendedor. Para la otra semana nos toca cortar, 5 mil tallos nos pidieron. Este hombre se llama Edwin Galindo. A sus 33 años se le midió a cultivar estas plantas que se llaman ruscus. A simple vista no tienen mucho atractivo, pero acompañadas de un buquete de rosas, conforman un producto que se vende como pan caliente en Europa y Estados Unidos. Sí, una planta, una mata, se puede decir que es como este, este manojito, eso es lo que se siembra. Pero entonces, estas las sembramos hace poco, pero entonces ya esto comienza, es lo que se corta. Este cultivo está en Cachipay, un municipio a 60 kilómetros de Bogotá que cuenta con un clima cálido. El ruscus es originario del Mediterráneo. Se da muy bien a mil metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, los cambios en las estaciones de Europa y África solo permiten que esta planta florezca por un corto periodo de tiempo. En cambio, en Cachipay, Cundinamarca, se da todo el año. Aquí vamos a ver cuando la niebla, que es algo que uno no puede predecir, pero entonces cruza la niebla, entonces el cambio de temperatura, como es una planta tan tierna cuando está así, entonces queda húmeda acá y llega el sol y pasa esto. Entonces, pues esto ya no sirve. Esto ya no se puede vender. Sí, esto ya no se puede vender. Para Edwin no era suficiente tener la idea de negocio. Necesitaba de un capital para echarle rienda suelta a su sueño de ser un empresario. De modo que se postuló en el Fondo Emprender, el cual cuenta con recursos del SENA y la gobernación. El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla, donde ese dinero se le otorga a los emprendedores para que creen su empresa y no lo tienen que devolver siempre y cuando la empresa como tal funcione, sea sostenible y crezca en el tiempo. Para que una empresa sea rentable, es importante presentar un plan de negocios. Más o menos, ¿cuánta plata le dieron a Edwin por el Fondo Emprender? A Edwin se le pagaron 78 millones de pesos. ¿Y ese dinero cómo se lo gastó él? Básicamente, los dos rubros grandes fueron las semillas, las plántulas de Ruscus, que fueron 18.500 plantas, a 1.200 pesos cada una. Eso da un poco más de 20 millones de pesos. Y el otro rubro importante fue el invernadero. Con la plata del Fondo Emprender, a Edwin y a su esposa Diana les tocó montar empresa, es decir, constituir su actividad comercial en régimen común, certificarse con el ICA y estar al día con lo que dicta la ley. Buenos días. Hola, ingeniero, ¿cómo está? El ICA puede llegar sin avisar, le hace visitas al cultivo de Edwin para cerciorarse que los papeles estén al día y las plantas se cultiven con buenas prácticas agrícolas. Sí, señor. Tenemos que mejorar la infraestructura de poscosecha y tenemos que mejorar lo que es la carpeta de constancias. La naciente empresa de Edwin y Diana pinta bien. Ya están en la capacidad de venderle a una exportadora de flores una cantidad de 20.000 tallos por mes que se pagan a un promedio de 2.000 dólares. Más o menos, si vamos a un promedio de 8 a 10 caritas semanales o puede ser a veces dos veces al mes. Ahora, la meta de esta joven pareja de esposos es multiplicar sus ganancias y demostrar que en Cundinamarca se puede montar empresa desde ceros. Cundinamarca Cundinamarca Aprende en Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca